Música Había un amplio grupo de gente que había sufrido todas estas agresiones y veíamos que era un momento en el que nos podíamos juntar todos y trabajar en favor de un nuevo modelo de ciudad en el que todos y todas estemos respetados, en el que se nos respeten todos los derechos. En mayo presentamos la dinámica, escribimos un manifiesto que creíamos que era el que teníamos que depender y con el que teníamos que trabajar y empezamos a hacer una ronda de contactos por diferentes colectivos, tanto culturales, sindicales, de todo un poco, en el que creíamos que había ámbito de actuación. Entonces el tema fue, pues bueno, fuimos pasando por los colectivos y aparte pedimos adhesiones individuales con el fin de recabar cuantos más apoyos sean posibles y tener un grupo fuerte con el que poder apostar por un modelo nuevo de ciudad. Creemos que va a tener buen respaldo de la sociedad, es un tema que nos involucra a todos y al fin y al cabo pues aquí estamos para luchar y cada uno en su ámbito. Vemos que es el momento, el momento es ahora cuando tenemos que luchar por un nuevo modelo de ciudad y a por ello vamos. En principio no es solo San Fermín, es mucho más largo que todo esto, pero bueno, el punto de partida hemos visto coincidiendo con las fichas de San Fermín hemos visto que podía ser una manifestación el 5 de julio en el que reivindiquemos que queremos un nuevo modelo de ciudad y que en San Fermín también queremos vivir en libertad. No solo las libertades que piden desde el Ayuntamiento de Pamplona sino las libertades que necesita la sociedad. Entonces para ello hemos convocado una manifestación el día 5 a las 7 de la tarde que saldrá de la estación de autobuses a la que animamos a toda ciudadano o ciudadana de Iruña a que participe y que podamos mostrar que Iruña quiere un cambio de modelo de ciudad.